Y voiceoverflowers, ¿cuál es el verdadero nombre de los F4? Han pasado varios años desde que Corea del Sur estrenó la adaptación de Hanna Yori Dango en los dramas. Muchos de los autores que participaron en esta producción se convirtieron en grandes estrellas y hasta el día de hoy siguen mostrando su talento en el mundo del entretenimiento. Aunque se trató de un cast muy completo, no cabe duda que algunos de los miembros del elenco que robaron las miradas fueron los F4, pues se trataba de chicos con papeles importantes, en la trama, guapos y con personalidades muy interesantes. Conforme avanzaron en los episodios del K-Drama, lograron conocer mejor a cada uno de estos personajes, pero también comenzó el interés por los actores que veíamos en pantalla. Algunos datos de sus perfiles, donde han actuado y más actividades en las que se enfocan actualmente. Todo aquello junto a unas fotos de cómo se veían en la producción de KBS. 1. Goyun Pyo. El actor que interpretó al líder de los F4 es muy bien conocido en el mundo de los dramas. Su nombre es Imino. Es originario de Corea del Sur y nació el 22 de julio de 1987, así que en 2021 acaba de cumplir 34 años. Otros dramas populares donde seguramente lo has visto son The Hairs, City Hunter, Legend of the Blue Sea, The King Eternal Monarch. 2. Joon Ji-ho. El chico secundario de los voiceover flowers fue interpretado por Kim Hyun-jung, quien debutó como idol del K-pop dentro del grupo de SS501 y además ha mostrado su talento como solista. Nació el 6 de julio de 1986 y este 2021 cumple 35 años. Actualmente está más enfocado en su música en solitario y aunque no es sencillo verlos promocional dentro de Corea del Sur, continúa visitando países como Japón y hasta Latinoamérica. 3. Soji-jung. ¿Cómo olvidar a la pareja secundaria de este drama que nos enamoró en cada episodio? Un chico que conquistó a Gaiul en la vida real se llama Kim Boon. Es un actor que nació el 7 de julio de 1984, por lo que este 2021 ya tiene 32 años. Recientemente lo vimos actuar en dramas como Love School y Tale of the Night Tilead, pero otros dramas donde también participó es Mr. Cubs 2, Hidden Identity y The Woman Who Still Wants to Marry. 4. Son Wo-bin. El último de los F4 también dejó huella en la historia. Wo-bin llegó a la pantalla interpretando a Kim Hyun. Él fue parte del grupo T-Max, quienes interpretaron la intro de Voice Over Flowers. Nació el 3 de febrero de 1984 y actualmente tiene 37 años. Otros de sus dramas son City of the Sun, Endless Love, Cream Squad, Beyond Malions Love y más recientemente hizo su cameo en Fates and Furries.